Hola chicas, bienvenidas. Quiero aclarar antes que nada que este videito no es para presumir. No me gusta hacer este tipo de videos, pero me lo pidieron y es solo para mostrar mi paquete de piedras Swarovski que compré porque se me había terminado el que tenía antes y aquí les muestro cómo viene empaquetado y cómo viene sellado y con su seguido garantía. Chicas, yo hago este video con la idea de ayudar por si en un futuro compran o si ustedes suelen comprar bastante esta piedra, no les den gato por liebre y encuentren bien lo que ustedes buscan. Yo les enseño el paquete, cómo viene sellado. Yo lo estoy abriendo en su presencia de ustedes y quiero que miren en el paquete cómo viene el incrustado, el nombre de Swarovski en todo el papel que viene envuelto en la piedra. Como pueden ver, así viene empaquetado y dentro viene la piedrita suelta entre el paquete y la verdad es que están piedras bien preciosas, bien brillosas. Yo le compré allá un número 7, el que yo tenía antes era un número 9 y la verdad es que estoy muy muy contenta porque quería un size un poco más chiquito porque yo lo que hago para que me rinda es meter piedra un poco más grande, mediana y chiquita y hacer el diseño más vendido, más sellado. Así que aquí está para que la miden más de cerca y está bien brillosa, bien bonita y como saben, siendo Swarovski tiene que durar. Recuerden que este video no lo hago para presumir, sino para compartir y que a ustedes les vendan lo que es. Aquí está el número 7 y el de arriba es el número 9 que yo tenía. Saludos chicas, cuídenseme mucho, nos vemos pronto, adiós.